En MAFRE Asistencia tenemos un reto, entender perfectamente las necesidades de nuestros clientes, incluso anticipando lo que pueden llegar a necesitar a nivel de asistencia. Dentro del grupo MAFRE sabemos que tenemos un muy buen producto de seguro de hogar, sabemos que contamos con unos excelentes modelos de gestión de siniestros y que somos capaces de prestar asistencia de emergencia en todos los países en los que estamos presentes. Aún así, cuando un siniestro sucede, cuando hay por ejemplo una fuga de agua, sabemos de antemano que nuestros clientes no están contentos. ¿Cómo podemos cambiar esta experiencia? ¿No podremos utilizar la tecnología para ofrecer una solución que anticipe las necesidades de estos clientes nuestros? Pues en estas dudas y en la resolución de estos retos estábamos cuando el Insure Space nos presentó a LeapBot. LeapBot es una solución de Internet de las cosas especialmente diseñada para el hogar que permite la detección de microfugas de agua, permitiéndonos intervenir antes de que suceda un siniestro. ¿Qué pensaríais si os dijese que podemos detectar esa microfuga y encontrar una solución sin necesidad de que nuestro cliente nos llame? Pues así es LeapBot. Os presentamos el mantenimiento y la asistencia del futuro en el hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!